Nos tiran suministros justo aquí Ya Aquí Voy a por ellos, si me van a caer en la cabeza Voy a ver si los remato de cabeza Toma Hola y bienvenidos a Gaming Coffee Gentleman Society Soy Tanoka y esto es Hell in Luz A veces las partidas empiezan peor Pueden transformarse como lo hacen las mariposas Y una partida que empieza mal puede acabar siendo una muy buena partida Pero es que incluso hay veces en que estas partidas se pueden volver épicas Os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis Para no cruzarnos con un... Para no cruzarnos con un tanque de exploración Sí Esa es ahora mismo nuestra... Uh, ¿has visto eso? Anticarro, decidme algún anticarro, ¿veis algún anticarro? Bajado ahí, bajado Vale, vale Se ha escapado uno hacia la izquierda, ¿eh? El resto han caído todos Muy bien, muy buena Sí, es lo que estoy Coño Me han reventado desde... Habría un récono o algo ahí, ¿eh? Me ha reventado el tiraco Pues muy bien Hemos tenido un principio de lo más cutre Muy buenas, Gordon, tío ¿Cuánto tiempo? ¿Pero desde la iglesia o en la calle? Desde el PDT de sábado noche Eh, no Desde la calle Desde la misma calle Los mismos que han bajado del camión Alguno que no veía yo Me ha pegado un tiro Pues no te lo vas a querer Porque ya me acabo de... Pues no me ha matado de puta chiquita Me acabo de encontrar un tío aquí Bueno, y hay un tío... No me lo puedo creer, tío ¿Has caído? Un poco proneo en la hierba Sí, hostia, que heavy Vale, salgo en el garrie Y vemos a ver qué hacemos Vale, pues el principio Más mierda de la historia Hemos tenido, ¿eh? Vale, hemos logrado cortar ahí Sí Vamos ahí en el op Y... Parecían dos Yo no me he dado cuenta, ¿eh? No he visto a nadie, tío El problema es... Eso Que cuando estás streameando No estás al 100% Por lo que estás haciendo Así que normalmente Cometes algunos errores absurdos Muchas veces de no ver cosas Que... Son más obvias de lo que parece ¿Eh? Aún así me sorprendo De llegar a dar a alguien RockyAlpha Buenas noches Conocéis este juego Gracias a tu canal de YouTube Me divierto viéndote Así que enhorabuena por tu trabajo Muchas gracias, tío Muchas gracias Espero también Que puedas disfrutar del juego Y... En fin Que lo estés jugando tú también Que en realidad De eso se trata Vale, hay gente por aquí arriba Estamos saliendo ya El punto En el juego No estás en fase de sufrimiento Y eso ¿Crees que no se cambia nunca? No, ya te digo yo Cambiar, cambiar Cambiar, cambiar No cambia nunca, ¿eh? No me jodas, tío Te juro que no sé Cómo hace la gente Para que no le suprima Las... Submachines Creo que si estás junto Al squad leader Te suprime menos Yo soy el squad leader Ya, pero... Pero a ellos me refiero ¿Sabes? A ti creo que te suprime igual No lo sé exactamente Había un tío detrás de un camión Le he disparado Le han rozado las balas Y el tío se asoma Completamente Bueno, pues vamos Madre mía Voy a mutear a todos los oficiales Vale Pues no empezamos muy bien, ¿eh? No empezamos muy bien En un momento voy a mutear Estamos perdiendo el punto ya Esta noche promete ser como la de ayer, ¿eh? Dos personas Que no hablan bien español No sé dónde será Los pobres hablando Porque no hablan de oficiales Vale, vamos a meternos otra vez por ahí Y esta vez intentaremos hacerlo mejor Ya lo he dicho, ¿eh? El gran problema de la partida anterior Es que he disparado muy poco Y no he calentado O sea, realmente Apenas he disparado Con lo que sigo adormecido en ese sentido Me falta... Me falta... Minutos de vuelo, por así decirlo Con el tema de disparar Voy un poco al ralentí Vaya, fiesta y en el canal de oficiales Vale, pues contra eso Poco se puede hacer El tema de Lopi por aquí Creo que está la cosa calentita Vamos a intentar que sea La distancia a nuestro aliado En este caso Contra el tío que había tirado ahí en el suelo Pero está complicadete, ¿eh? ¿Con esa clase tienes Minas antipersonal? Una, sí Digo, para que la pongas ahí en el muro En lo de Lopi Si llegas a Lopi No sé si sale Vale, voy para él A ver si veo a Lopi Voy para Lopi, ¿eh? Vamos a intentar proteger a Lopi Y a ver qué tal Qué bien, ¿eh? Empezábamos viendo un camión Pillándolos de espalda Del rollo, esto va a ser muy bonito Me pica el brazo Tengo un mosquito por aquí Todo muy bien Y de repente Se va todo el garete No sé dónde está Lopi, tío ¿Qué está aquí dentro? Coño, vale, 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 vale No iba mal ¿Cómo quieres? ¿Tacar de frente o por detrás? Espera, tengo infantería por aquí ¿Está iluminado? Sí, voy para Lopi, de hecho Pues no sé Miremos a ver dónde Vale Debería haber puesto la mina ahí Junto al muro, ¿eh? Pero bueno Ahora mismo estoy un poco a verlas venir O sea que... En fin Yo no sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo Yo tampoco, yo tampoco Vale, un tanque Estoy indeciso y estoy por mitad de una pradera Así que... Joder Moriréis mucho no tardar Tienes un tanque ahí, marmota, cuidado Tienes un tanque a la izquierda, marmota Dicho y hecho Viene un tanque por ahí, la calle principal Se viene bombardeo Vamos a ver si tenemos visión del patio de atrás Tenemos gente dentro Es nuestro Joder, no te enganches aquí, tío O sea, ahora mismo De verdad, ¿eh? No tengo ni idea de qué estamos haciendo Pero ni idea O sea, ¿sabes cuando corres por correr En una dirección? En plan, bueno Voy para allá Porque... Porque sí Pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo Vale, en esta casa Hay infantería enemiga ¿Dónde está el que te ha matado? Jaime Te puedes ir a... Te puedes ir a ese edificio de ahí Si quieres Y después puedes golpear desde el flanco Si lo tenía atrás en la escalera Ya lo he visto Estaba justo ahí Muy buenas Mal momento Está justo en mi cuerpo En mi cuerpo, en mi cuerpo está Sí, en mi cuerpo hay un tío En la escalera Justo justo en la esquina, eh Cuidado Con un ato a mí Pues nada, hemos coincidido ahí con LeBron Qué buen sitio para coincidir Nos pegamos aquí a ver si lo revientan No Pues nada Pues nada, ahí todos muertos La fiesta de la muerte Joder Hostia, Charlie, te vas ya He hecho un abuelo, no, tío Estás peor que... En fin Bueno, señora mayor Vaya usted a descansar Tomes una lechita Y unas galletitas Así mojaditas En fin, descansa mucho, tío Mañana más y mejor Puede que esta sea la noche tonta de la semana Siempre hay una noche tonta Porque tengo gente al lado Sí, 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 sí Ya te he visto Ya te he visto Vale, voy a salir en el Garry A ver si puedo hacer algo, tío Pero esto está... Está difícil, eh Tano, tú búscate la altura Tú búscate un edificio Que esté entre los dos puntos y... Sí, sí, voy a intentar Voy a intentar hacer algo Voy a intentar hacer daño Yo mientras voy a intentar Buscarles la espada O sea, voy a intentar hacer daño Que de momento... Es que mirad esto, eh No hemos matado a nadie Hemos muerto tres veces Capaz que voy a mutear a todos los... Puede pasar, eh Pero... Pero, en fin Es en general un poco lamentable Mira, me gusta Esto me gusta Vamos a intentar flanquear por aquí Y limpiar un poquito la zona Venga, un poco de café Y ya está Ya está A ver con... Es lo que nos hace falta Qué bonito coincidir en la escalera, eh Brom Ahí Desangrándonos Bueno, ya han llenado todo de vallas Reconocimiento Creo que es suyo Es suyo, ¿no? Sí Están tirando suministros Voy a mirar A ver si puedo cortar esos suministros Nada, nada Tú olvídate Olvídate de... Vale, hay gente Hay gente yendo para allá Eso te diré Uh, usa el arma para lo que... Para lo que está diseñada Si no ves gente allí Si ves que allí no pintas nada Hazle deploy y sale en el open Lo voy a cambiar ahora otra vez Ahora mismo Estoy muy perdido Pero a niveles épicos, eh O sea, lo digo de verdad, eh Hace mucho tiempo Mucho Que no estaba tan perdido En una partida de Hell of Luz O sea, de no saber Ni dónde estoy yendo Ni qué estoy haciendo Pero es un poco porque nos han pillado Descolocados En fin Nos hemos estado pegando de tiros En un sitio que no era el que convenía en ese momento Y tampoco tengo muy claro de dónde está viniendo La gente Mucho, da igual cuando juega de Hell of Luz Siempre que le miro está subido en una valla En un árbol Sí, sí, sí Para él Hell of Luz es eso Es el juego en el que hace De cabra a ti o P ¿Sabes? Las cabras esas que se suben O sea, se queda en un sitio Y lo único que lo ves es girar O sea, siempre que miras Ves el El icono del bicho dar vueltas Mirando para todos los lados Vale, ya te cambio el optio, ¿vale? Si quieres salir de aquí Ok Porque me has dicho que llevabas el corto, ¿verdad? Sí Bueno, entonces esto es Bueno, a ver, como quieras jugar, ¿no? Te quiero decir que es un fusil Para menos de 200 metros Bueno Porque además es muy raro Tengo mis tiros a 300 metros, ¿eh? No, no Te quiero decir Que puedes abatir gente a medio kilómetro Pero que es un fusil Que a más de 200 metros Se hace extraño Sí, sí, sí Bueno, y a menos Hay veces que le dispara Pero que es a más de 150 metros Creo que ya no matan El tiro al cuerpo No Eso ya Cuesta un poco, ¿eh? A ciertas distancias Ya, nos van Nos quitan hospis Voy a pushear Y voy a hacerles Por aquí Vale Vale, desde ahí no estaba tan mal, ¿eh? Desde ahí podíamos entrar Me ha descolocado un poco El tío del tejado Que no hemos matado Pero Lo he dicho, ¿eh? La FG-42 A 300 metros 320 Aún me he llevado a alguien por delante Sí que es verdad Que tienes que pegarle en la cabeza Pero Han salido Se van por ahí de viaje Cada uno por un lado Bueno, al menos nos hemos estrenado ¿Eh? Hombre, qué bien Ahí está el bot De hoy Que nos viene a ofrecer Followers Qué bien Qué bien Pues nada, ya no tienen garris ¿Le has sido el garris? De lujo Sí, sí, sí Me he colado en mitad de todo el mundo Lo que pasa es que ahora estoy un poco perdido Porque como estoy Rodeado de gente Sí, no sé por dónde me pueden venir Claro Ah, pero les estamos quitando Y Y le estamos Defendiendo a James Un tío por aquí con una MG Que ha reventado a ese oficial El que había en el maízal está muerto Sí, por aquí había un tío que acabo de matar No sé si hay más Sí, hay más El único problema que tienes ahí Es que no tienes altura Ya, ya, ya Pero bueno Volveremos a hacer lo mismo Me da un poquito igual Que me hayan matado O no Ay, la madre que me parió Me ha matado un tío Cómo ha molado, eh El que nos ha abierto la escuadra Que no sé dónde está Que ha visto un poco el percal Ha abierto la escuadra de Recon En plan Voy a jugar de francotirador Coño, esto no es un francotirador Y le hemos saludado Le hemos saludado Y se ha ido En plan No, pero había otro tío Había un tío detrás Y yo pensaba que nos lo había quitado Y me ha reventado No pasa nada No te lo tendré en cuenta Ni siquiera sabes Avísame que sale Y aku Y aku Tachar lista de amigos Venga, pues ya está Ya tenemos a Yaku ahí El cabrón Me ha reventado O sea, me ha dejado el lomo torcido Vale, voy a salir en F4 Sí, porque les he pillado antes Un sitio donde creo que tenían gente Cerca de cementerio Voy a ver si puedo limpiar esa zona A ver, la línea de ataque frontal De esos edificios te la comen O sea, la reventa No pasa si eso Necesitas que esté por ahí Porque en corte Se te van a echar encima No, pero no te preocupes Con la FG-42 Bien, ¿eh? Es que me gusta mucho este arma Porque me da Es muy versátil Claro A cortas y medias Es maravillosa Y largas tienes que apuntar mucho Pero bueno Tampoco está mal La prefiero el K-98 De hecho, ¿eh? Vale, el tanque enemigo está por ahí Era un ligero, creo Venga, vamos a intentar otra vez Nos meteremos por aquí Antes nos ha ido más o menos bien Aunque me han matado Está bien por hacer el ganso, ¿eh? Subiéndome al Al tejado y todo el rollo Pero oye ¿Qué sería yo sin hacer el ganso? ¿Dónde estaría la gracia de jugar Si no puedes hacer el ganso? Vale, estoy buscando Un tirador en la torre del campanario Es que creo que está Pero está justo ahí Está ahí, por eso no lo veo Y por ahí creo que hay uno también, ¿eh? O sea, de hecho creo que está ahí Pero me ha parecido ver un arma Asomando por ahí Con que no tenemos ángulo No sirve de mucho Y nos vamos a mover un poquito Por ahí atrás A ver qué encontramos Antes hemos tenido mucha suerte Porque hemos llegado al muro Y había tres tíos Dos tíos despistados, perdón Pero eso no tiene por qué Volvernos a pasar ahora Vale, corre tan loca, corre Creo que si te subes a ese tejado Que tienes delante Ves el cementerio entero Sí, es que es donde quiero intentar llegar, ¿eh? Hay un techo ahí Muy molón Pero antes me han cazado En ese techo Mierda Vale, me he cagado mucho He cruzado un muro que pensaba que no era el que daba al cementerio Y me he encontrado con el cementerio de cara Pensaba que todavía me quedaba un espacio más Un grupo de casas más Es que por mucho que hayas jugado aquí Siete mil horas Para mí es imposible acordarme de los mapas O sea, llevamos mil doscientas horas metidas a este juego ¿Te mandaron? Sí, sí, sí Me han cazado Me han cazado desde el cementerio Voy a intentarlo otra vez He calculado mal He calculado mal He salido de un patio Pensaba que estaba Que el cementerio estaba Un patio más allá Te juro que lo de este juego Hay mucha bala que se come últimamente el juego Veo un pavo Salta el muro El tío no me ve Le disparo Y de repente Hace un tiro y me mata Y nos quita a los tíos Y no ha muerto Últimamente hay bastante gente Yo creo que del Atam Que viene a jugar Los pings son muy altos Y se nota bastante Cuando les disparas Se fuma las balas Pues yo lo que estoy Viendo últimamente es que Hay ciertas personas de clanes Que ¿Sí? Se ven mucho a través del humo Y en los arbustos Ya tuve una discusión con Con mosca Pero Hay zonas muy mal optimizadas Eso solo te pasa a ti No Hay zonas que están mal optimizadas Ya Ya Porque nunca me he dedicado a esas cosas Ya Entonces no tengo ni puta idea Pero vamos a hablar con alguien Es muy complicado Es muy complicado Claro yo que se Yo alguna vez he tenido suerte Y he matado a alguien a través del humo Con más suerte que otra cosa Pero claro Si el problema no es que mates A través de los arbustos Si yo solo decía A Kenjorato Digo Si tu me ves jugar a mi Sabes Tu piensas que yo llevo wallhack Porque yo sigo a la gente A través de los objetos Por el sonido Pero hacer un disparo A 300 metros A una nube de humo Y pegarle un tiro en la cara ¿Sabes? No me lo creo Vale vamos a intentar Lo de bajar Pegaos a la pared En la linea de arbustos Y te empiecen a disparar Y a disparar Y a disparar Hablando de líneas de arbustos Le dispares a alguien Con un Atomic Es una barbaridad De su presión Que es parece un MG Y le dispares El tío se gira Te dispara Te mata Y sigue corriendo Uff Ja 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 Hostia ¿No habéis visto esto? Estaba disparando a un tío Que estaba lejos Fallando los disparos Si pero tendrás un objeto delante No te lo estará renderizando Si si Y de repente Se asoma un tío Justo delante de mi rifle Justo en el momento En que le disparo al otro Y se come un tiro a la cabeza Ay lol Dime que era enemigo Si 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 Era un tío que salía para matarme Y se ha comido el tiro De gracias Vale no se si es que ha saltado el muro Yo creo que si Por eso no lo veo Que ayer Bueno ayer Como te dicen Estoy con la escopeta Veo tres tíos Pego un tiro al primero Calculando Calculando más o menos La distancia Y de repente Si se me apareció la virgen El segundo Exploto la cabeza Digo pero Como salen los perdigones Si si O auspicio no Vale vamos a poner esta mina por aquí Para protegernos un poco la retaguardia Y vamos a intentar otra vez Lo que estamos haciendo He disparado a ese tío No se muy bien por qué Porque lo único que he hecho Ha sido delatar mi posición Pero mi intención Es meterme aquí Vale y estos tienen algo aquí Hopi destruido Por fin Vale se puede subir a este tejado No voy a hacerlo Porque tengo enemigos por aquí Y no me mola Pero tampoco sé exactamente Donde están Antes me los he encontrado aquí Son estos de aquí No te pasa a ti últimamente Que ves a la puña Y la ves enfrentando Mirando al quinto Si Y de repente se giran Con el arma puesta en el hombro Sí Es que en estos últimos meses Ya no sé qué hostias No sé si Han tocado cosas Han tocado cosas seguro Yo espero que no se han hecho Un hotfix sin decir nada O algo Sí si algo han hecho Algo han hecho Igual que los gráficos No hay manera de configurarlos Para que no se me vean Los arbustos A más de 150 metros Los arbustos se me ven Se parecen vehículos Sí si Sí como una cosa rara Han estado tocando cosas Han estado tocando cosas Han estado tocando cosas Y no nos lo han dicho Pero Pero casi seguro Los típicos estos Hotfix se hacen En plan Que no avisas muy bien No dices nada Simplemente retocas Algunas cosas y tal Pero de repente Ha habido cosas que han cambiado En general En el juego Hay un tanque o algo ¿No? Por ahí Sí hay un tanque Ha disparado No han dicho nada Está por ahí Por esa zona Pero no sé exactamente dónde Salgo en el OPI A ver Aquí viene el tanque Es un ligero Yo creo Es un Puma O sea un Puma No coño Es americano Bueno el Puma Es americano ¿No? El animal Me refiero Ah Ah ya está Fin del chiste Iba a saludar a Duque Pero lo han ¿Loli? ¿Ese friseo? ¿Te ha dado un friseo salvaje? No Me he dado uno antes Pero ahora no Pues mi ordenador Tiene el disco De la Ahora sí que me ha friseado Pero a base de bien Bueno hay que acordarse Porque esta jugada La que hemos tenido ahí Con el tío asomando Yo creo que es intro de ¿Qué diferencia hay entre el OPI Y el Gary? Mira te lo explico ahora El Gary es la redonda esta Que hay aquí Y el OPI es el triángulo El triángulo está en blanco En este caso Porque tú solo puedes salir Del OPI de tu escuadra Que en mi caso lo tengo aquí El Gary Está en verde Porque puede salir De cualquier Gary Entonces El OPI Lo monta Ambas los monta el oficial O el comandante Y son para desplegar la gente El OPI lo puede montar Donde quiera Es una estructura pequeñita Es esta de aquí Es una radio Aquí no se ve muy bien Pero ya veis Es como una caja de zapatos Con antena Y es solo para que aparezcan Los miembros de la escuadra Lo puedo montar Donde quiera Dentro de los De los márgenes Un poco del juego En la que Solo puedes montarlo En dos cuadrantes Dentro de la zona roja Dos cuadrantes Dentro de la zona roja No se podría montar aquí Salvo la escuadra De reconocimiento Que si lo puedes La gran virtud Que tiene la escuadra De reconocimiento Pero el resto no Y al cabo de dos minutos De haberlo puesto Puedes volver a montarlo Desaparece el anterior Y ya está Y es solo para que salga tu escuadra El Gary es para que salga Todo el equipo Pero cuesta puntos De suministros Es una especie De estructura Una mesa Con cosas encima Latas Mapas Y cosas por el estilo Y es para que salga El equipo completo Pero como digo Solo Hay que hacerlo Si Totalmente Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo No Hay que hacerlo Pagando suministros Entonces Esos suministros Pueden ser Una caja como esa Esos son suministros Joder Vale tengo suministros ahí No sé si son nuestros o suyos Voy a mirar Creo que son suyos Muchas gracias por ese Follow golden O es una caja grande Es una caja Es una caja De las gordas Ha pasado un camión por aquí Mira estos son suministros Que En este caso Me voy a morir Pero así te lo enseño Me voy a morir Porque había un tío por ahí Al que he fallado Esto es una caja de suministros Que ha tirado Un camión de suministros Como ese ¿Ves? Ahí está Ha tirado El camión De suministros Que es el que lleva la capota Ha soltado Muchas gracias Por ese No Si He matado al piloto He matado al piloto Ha soltado a caja Vale pues Eso es una Una caja de suministros Lleva Creo que son 150 Suministros Si se pueden montar Pues eso El garri Y algunas Defensas Y algunas cosas más No dos Etcétera Etcétera Cada camión lleva Dos cajas de suministros Y es su principal función Soltar los suministros Luego te puedes volver Con ese mismo camión No pero había infantería Por aquí Un tirador creo Me está metiendo caña Si 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 Me está metiendo No lo veo Es una escopeta No lo sé Si pues puede ser una escopeta Si es una escopeta Por eso no ¿Pero se le ha dado? No tengo ni idea Debe estar a unos 60 metros O así La otra No estaba un poco Más para allá Luego está La caja de suministros Que trae el soldado De apoyo Y luego el comandante Puede tirar un paracaídas Con suministros Ambas cosas Las tres cosas Son las que se utilizan Para montar Garris o Opis Los Garris También se pueden montar En zona roja Pero Pero en lugar de costarte 50 puntos Pustos En lugar de costarte 50 puntos Te cuestan 100 Entonces Bueno pues eso Así a grosso modo Es un poco el resumen Y son un poco La clave del juego Los Garris Y los Opis Especialmente los Garris Porque es lo que Permite que el equipo Pueda salir En cualquier punto del mapa Y no aquí atrás Por lo tanto El control de los Garris Saber dónde están Desmantelarlos Protegerlos Es el motivo Por el cual Juego a esto Y es la principal manera De entender el juego Tú puedes creer Que el juego Va de capturar puntos Y ya está Pero en realidad Va del control del mapa Y de montar Desmontar Garris Quitar puntos De suministros Y todo Y eso es lo que hace Este juego enorme Porque ya no es El típico juego De voy ahí Mato gente Y captura un punto Sino que eso es Totalmente secundario Lo importante es Por ejemplo Están tirando suministros ahí Pues Esos que quieren montar Un Garris Seguramente por esa zona Porque no tienen Nada en esa zona Están intentando Hacerse con el control De aquí Que de momento Tenemos nosotros A nivel de puntos De despliegue ¿Por qué? Porque sin puntos De despliegue Alrededor de cementerio En cuanto caigan todos El que tenga Más puntos de despliegue Alrededor Será el que acabará Desplegando más gente Y por lo tanto Capturando el punto Me explico Si tú no puedes Desplegar gente En ese punto No lo puedes defender Si tú no puedes Desplegar gente En ese punto No puedes atacar Entonces Ahí es donde está Toda la chicha del juego Hay un tanque aquí Y ahí han tirado Y ahí han tirado suministros Mirad No se han quitado el OPI Ni me he dado cuenta Claro Porque soy lerdo Y pongo el OPI Por donde se está moviendo Nuestro ejército Y eso es perder el OPI Rápido Cualquier cosa Cualquier cosa que tengáis De dudas Preguntad Entre otras cosas Hago los directos También para que podáis Preguntar las cosas O sea No A mi que Aprendáis A jugar A No hombre No Lo he explicado Muchas veces Y Lo explicaré Otras tantas Las que haga falta Vale Por si acaso Este camión Todavía tuviera Suministros Vamos a dejar aquí Una mina Me va a matar un tanque Pero da igual Yo lo hago Van a petarlo Ahí está Lo veis Hemos quitado los suministros Hemos desmantelado el camión Y con esto hemos evitado Que ellos puedan montar Un garrie por aquí Lo cual quiere decir Que de momento Tenemos supremacía En esta zona Que es de lo que se trata De tener tal Si os fijáis No hay presencia Amiga Por esta zona de aquí Así que muy probablemente Lo que quiero decir Es que esta zona La están controlando ellos Y tienen los garries Y los opis Puestos por ahí Así que Como escuadra de reconocimiento Que soy Vamos a buscar por esa zona Ese es el trabajo De la De la recon Ese es el trabajo De los francotiradores No estar tumbados Por ahí matando gente Sino ir a buscar Pues Sus puntos de despliegue Y desmantelarlos No Vale Yo creo que la parte norte La tenemos bastante controlada Podríamos ir a por el sur De cementerio A ver si capturamos ahí Garris o pis Y mierdas que tengan Porque por aquí Lo tienen todo desmantelado ya Hay un tirador por ahí En alguna parte Lo oigo disparar Los eliminas Pulsando La letra F Te sale ahí Te tumbas al lado O te agachas al lado O te pones de pie Lo mejor es tumbarse Agacharse Lo que sea Para que no te maten Me ha parecido ver un tío corriendo Míralo Ahí Toma ya Le hemos dado Vale Importante Por ejemplo Ese tío venía corriendo De ahí Para acá Eso quiere decir ¿Veis? Por ahí Es donde tienen ellos El punto de despliegue ¿Por qué? Porque están saliendo De esa zona Entonces Es más importante Ver de dónde sale un tío Y entender De dónde está viniendo Que abatirlo en sí Intento salir de iglesia Muero Por aquí tienen algo Tiran Tiran dos granas de humo En la puerta Y según van saliendo Por la puerta Van muriendo Ni humo Ni hostia Mira, ¿ves? Vale Tengo un Gary aquí Tengo un Gary aquí Ellos tienen uno Sí, sí, sí Lo estoy desmantelando Uy, espera No No Vale Me van a matar Hay un tío por aquí Estoy desmantelando Los suministros Para que no puedan montar ¿Veis? Estoy pulsando la F Desmantelando los suministros Para que no puedan montar otro Y hemos hecho Pues Les he quitado los suministros El Gary Y voy a ver si hay algo más Sí Pues Los Opis Los puedes desmantelar Con granadas O con Opis De hecho El Opi Pasando al lado Se quita El Gary El Gary sí que tienes que ir A por él Y lo voy a espetar Con un Bazoka Hay otro por aquí Tiene un Opi Ah, no Este es nuestro Vale Y se escuchan Los Opis Se oye la radio Vale Nos están avisando Que el tanque Tiene una carga Y por aquí Y por aquí hay un tío Que está disparando Ahí está Mira como salta Como un Libre Como un delfín Hemos hecho más daño En estos momentos Yendo a petar ese Mira, ¿ves? Con la carga explosiva Han petado el tanque Y el Opi Que había ahí Hemos hecho más daño Petando el Gary Que haciendo ninguna otra cosa Que hayamos hecho hasta ahora Todo lo que hayamos matado Palidece al lado De haber quitado un Gary Haber eliminado suministros Y todo el rollo Que hemos hecho ahí Porque ahora evitamos Que el equipo contrario Puede salir de ahí Es que con eso ya Hemos hecho mucho más trabajo Que si hubiéramos Matado a quien fuera Vale, cerca de mi cuerpo Tienen Algo también Seguramente Yo creo que deben tener Un Gary por ahí Pero no estoy seguro Sí, puede ser un Gary de ataque Pero vamos Perdemos ospis Bueno, bestia Sí, luego los nodos Los nodos son otra historia Mira, te lo voy a contar ahora también Porque es un poco raro Y si no te lo cuentan Yo creo que no vas a prenderlo nunca O sea, lo vas a prender Pero vas a tardar como 700 millones de horas En aprenderlo Entonces No viene aquí Te lo cuento Y ya está Vale, vamos a mirar un momento Aquí arriba no ves nada ahora mismo Porque además está el chat Que voy a intentar esconder A ver si me lo esconde Vale Voy a bajar la cámara Y mira Es más La voy a quitar Aquí arriba Aquí arriba hay unas puntuaciones Que pone munición Personal Y combustible Estos Esto de aquí son Puntos Que se generan Para que el comandante Pueda hacer cosas Por ejemplo Solo nos quedan Nos quedan cero puntos de personal Los ha gastado todos De munición Solo hay 56 Y 260 de combustible Son muy poquitos puntos Son muy poquitos Eso quiere decir Que seguramente No tenemos nodos Construidos en el equipo O que si los teníamos Los han Los han reventado Los nodos Cuando oigas a gente diciendo Perdón Cuando oigas a gente diciendo Montad nodos Tal Son para eso No tenemos nodos Directamente Ah sí Pues sí que tenemos Pues los está gastando a tope Esto de aquí son los nodos Voy para allá Y básicamente Buah está cayendo el punto No tenemos Garry Como no construían algo En Volvabil Otra cosa que va a caer Vale Y esto que está pasando ahora Es una jugada Típica De Todo se va a la mierda Porque Nadie ha puesto Sí, sí, sí No hay Garry Pero por qué no ha plantado Garry Este hombre tío Que llevamos 40 minutos aparte Igual los ha quitado su Recon Pero Tengo gente aquí Tengo gente Los de primera línea Los tienen que plantar Vale Pero los de atrás Pues quita el comandante Que lo que tiene que hacer Es no morir Y estar todo el rato atento Tengo infantería aquí Ok Estoy matando a gente Por aquí Por el cementerio Que la Hemos destruido El Garry Ahora ya no sirve Para una mierda Tengo gente aquí En la casa Voy a dejar una mina Hay infantería por aquí Cuidado que hay infantería He matado infantería En el este He matado a dos Creo que queda un tercero Míralo Tienen algo Tienen un opi o algo Hay tres tíos Voy a intentar rodear Intento rodearles A ver si podemos ayudar Aquí al compi Habatido el de la bar Tenemos al no te crees Disparando al lado del opi Tengo gente aquí Tengo un Garry aquí Tengo un Garry aquí Es de los lentos No, si hemos ponido El penúltimo Es que voy a Voy a pata hasta atrás Y por lo menos Tengo la suerte Que no me dan Y lo coloco por detrás Me esperan Tres maravillosos minutos De camino A mí como Veinte segundos De quitarle un Garry Infernal Ah, había un Garry ahí Sí Bueno, si he pasado por ahí Que pues lo han tenido Que van a tener Después de que pasase Yo he subido por ahí Pues ese es el último Que les he dado De hecho he matado a tres tíos Pasando por ahí Vale El último Garry Ha habido muchas teorías Al respecto Pero el último Garry Que tienen El que tienen más atrás Es el Garry siempre Más lento de quitar Que es lo que nos ha pasado ahora Este Garry hemos tardado mucho Quiere decir que Más allá de aquí No tienen ningún Garry Tenemos gente Cerca del OPI Llevas jugándolo Un par de semanas Pero es como si no Te hubieras instalado ¿A qué te refieres? Que estabas jugando Otra cosa distinta A esto Pero eso es normal Eso es muy normal O sea Al principio Todo el mundo que juega Juega a otra cosa Que no tiene nada que ver Con este juego Pero porque No tienes una referencia Bueno ya Coño Pero o sea Que seas un paquete Con los conocimientos Es lo normal Yo te digo Lo normal En este juego Es que tardes Al menos unas 200 horas En entender Las mecánicas De cómo funciona Lo más O sea Que entiendas Lo básico para jugar Vas a tardar Unas 200 horas Ahora ya te he contado cosas Y eso te va a adelantar Un poquito El rollo Pero al principio Empiezas a jugar Te suena chino todo Garris Opis Nodos Tírame suministros No sabes para qué son No entiendes nada O sea Hay mucho 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 que aprender Muchísimo Para mí es una de las grandes virtudes Que tiene el juego ¿Tú te viste la guía? Mi guía Y lo aprendiste todo ahí Bueno Hay mucha cosa Que en esa guía Ni cuento Tirador muerto Míralo Ahí sentado No me lo puedo creer Un pavo esperándome aquí En el cruce Increíble De verdad Abatido Tanque A nos nuestro Vale Aquí me lo juego Claro Es un juego Que no se parece En nada A los demás Y venir de cero Te vendría bien Porque vas con unos Hábitos adquiridos De Battlefield Y de Esta granada Ha tirado el médico Que está aquí muerto Así que No pasa nada Vas con unos hábitos adquiridos Que lo que hacen es En este caso Restar Totalmente de acuerdo Porque estás acostumbrado A unas mecánicas Entonces Que se repiten En todos y cada uno De los juegos Si ese es el gran problema Que las mecánicas De Hell and Luz No las encuentras En la mayoría de juegos Las encontrarás en Squad Si has jugado Squad En Post Scriptum Pero ya está Y todos siguen siendo juegos de nicho Entonces No es fácil encontrar Referencias Y por lo tanto Vas muy perdido Por eso es un error Que Hell and Luz No haya incorporado Una guía En su O un tutorial Básico Explicando cuatro cosas Explicándote Mira esto es un Garry Y funciona así Esto es un Opi Y funciona así No hace falta Que te cuente mucho más De hecho Monoespacial Creo que es Hizo una guía En ese sentido Que está muy bien En inglés Lo podéis seguir Es un Jugador argentino Hace también Sus directos en Twitch Aunque eso sí Mayoritariamente en inglés Porque juega Con gente que habla en inglés Aquí exactamente Todo es muy modo héroe Y aquí no hay héroes Que valgan Si bien Tiene estos momentos heroicos Las cosas como son Aunque al principio Te vas a arrastrar Por el suelo Como una sabandija No me dejas a ver El semioruga No Voy a ver si lo encuentro No era para ver Si lo podías proteger Estaba acercando gente No no es que ni lo vea No además lo han movido Si, si Se ha subido otra vez Y lo ha movido Yo creo que aquí Más que guías Del rollo Típica guía De Hace esto Recarga Cuando Cuando la última Bala Este tipo de guías Que A los que podemos Estar muy acostumbrados En otros juegos Aquí lo que hace falta Es alguna guía Tan básica Como Las mecánicas Del juego Son estas Que es algo Que está explicado En todos los juegos Menos en Headless Luz Si, aquí Exacto Aquí es lo que dices tú Aquí derribas un garr Y matas a tres tíos Y ahora es Has hecho una jugada Épica Reposicional Vale, un tío Por ahí abajo Yo creo que tienen Un opi por ahí Vamos a buscar Ahora es cuando Me siento cómodo Estamos jugando De francotirador Y estamos detrás De las líneas enemigas Desmontando su juego Que es En fin Para mí es La creme de la creme O sea, es que me encanta Porque en este juego La clase de francotirador A una o dos de las cosas Que más me gustan Que son el flanqueo Y el moverme por atrás Y demás Junto con el El hecho de desmontarles El juego Y luego Lo de ser francotirador Que es una cosa Que siempre me ha gustado No sé Siempre me ha hecho gracia El hecho de decir Calculo el tiro Y le doy Y está muy lejos Y ole Me lo he currado Sí, a la derecha Hay gente Sí, sí Saltando en el muro En el muro Métete dentro del bus Dentro, dentro Márcate un healthys Y si healthys no lo hace mal Lo que pasa es que se tira 30 minutos Ya, ya, ya Vale, lo veo Le voy a meter un cebollazo Muerto Había unos que se han tirado por ahí Y por justo en línea recta Tienen que tener el lopi, eh Por ahí tienen que tener el lopi Un poco más adelante igual No te digo muy bien ahora Porque están hablando mucho Vale, tienes gente a la derecha Por la zona de mi pingue Cuidado Sí, sí, las veo pasar Izquierda Es que se me frecía constantemente O sea, es cuando Darle el botón derecho Para apuntar y se me frecía Vale, hay un lopi aquí O un garrie No sé lo que es, pero Y detrás Muy buenas, Diablus ¿Qué tal? Bueno, no os ha ido mal del todo, eh Hemos hecho Muy buenas, John Dermine Hemos hecho una racha de 16 Que se dice pronto Pero no está mal Y yo creo que es mi mayor racha Hasta el momento, eh Creo que es mi mayor racha No, 23 creo que eran No lo sé ahora, eh Creo que eran 23 Con francotirador Pero moviéndonos menos también Más al principio Aquí le hemos cagado un poco Porque He ido un poco Acelerado en esta zona final Porque estaba el garrie Muy buenas, John Dermine Pero oye No vamos tan mal, eh Vale, ahí en la casa En el camino En esa casa de ahí Tienen el Tienen un opi o un garrie A ver si te lo puedo marcar Por aquí Por mi ping Sí, hay mucha diferencia De armamento Eso es verdad ¿Ves dónde estoy yo? Sí Pues por aquí Si vas por la valla Uh, te han cazado Un tío a mí Sí, sí, sí Te juro que no Hay algunas cosas Que no las entiendo Lo veo Estaba ahí Al otro lado del camino Sí, sí, sí Lo sé Lo he visto Pero que no entiendo Que hace ese tío Campeando hacia atrás Vale, está abatido No sé si hay alguno más Hay más, eh Yendo para ese lado Ha abatido otro Si te subes a esa valla Y llegas al árbol Creo que puedes trepar Y ponerte por ahí Ahora no estoy seguro Yo no suelo hacer esas cosas Yo tampoco, eh Trepo, pero muy poquito Me voy a quedar por aquí Controlando el camino Eso también es verdad Dependiendo de la partida Disfrutarás del rol o no A veces Directamente no disfrutarás Porque te van a barrer De la faz de la tierra Y con que es un juego de equipo Os van a arrastrar A todo el mundo Porque no hay individualismos Que vayan a salvar la partida Ni hacer nada por el estilo Esto si fuera, por ejemplo Call of Duty Sin querer desmerecer Call of Duty Insisto, eh Me lo paso muy bien Cuando juego Call of Duty Un jugador puede marcar La diferencia Y hacer grandes cosas Pero aquí Toma ya Aquí Muy complicado Sí Ha muerto, ha muerto Vale, pues habrá otro, eh No sé No, es el mismo El tío de la toma Vale, sí Acabo de matarlo otra vez Johnny McPollo Se llama Tienen pelotas El asunto Vamos a proteger un poco El flanco Vale Creo que lo tienen por aquí El opi Ahora te digo Ahora miro con el Yo no sé Yo no sé dónde salen, eh Pero Garry Garry no hay ahí Visual No veo un garry Tío, yo no sé Pero salen de por aquí No entiendo de dónde Vale, es que lo pueden meter Detrás de Detrás de la casa grande Vale, cuidado por aquí Nada Antes he visto mucha gente saliendo de aquí Pero yo creo que el opi que tenían Ya no está Entonces deben tener algo Por aquí Yo tampoco, eh No sé dónde están Pero Los veo cruzar y demás Vale, en el hueco este tienen algo Me tiro de cabeza Aquí, aquí Vale, tengo un opi fuera Tengo el garry Está aquí Tengo el garry Tengo el garry Tengo el garry Desmantelando el garry Garry fuera En 3, 2, 1 Fuera Aquí arriba hay gente, creo Me va a reventar mi artillería Vale, había uno Pero ya no está Sí, sí, ya está Vale Voy a intentar llegar, eh Tengo gente aquí Vale, hay un tío aquí Pero también hay un opi Voy a por el opi, eh No, no es un opi Son suministros Quitando suministros Me han tirado una granada Han montado algo, eh Han montado algo aquí Es un garry Un garry aquí Hay un garry aquí Hay un garry aquí Quitando a garry ¿Estás quitando? Sí, sí, sí Lo estoy quitando Lo estoy quitando 3, 2, 1 Me matan No Está fuera, eh Fuera, fuera Han tirado piña Está fuera Estoy hardcore hoy Sí, sí Estoy un poco hardcore En modo destruir cosas Y ha dicho que era cuestión De ir entrando en calor El tema de los tiros Ha ido bien Ha ido bien esa, eh Hemos hecho Mira, 17 bajas Llevamos 16 17 Y Bien No está mal No está mal, gente Nos hemos salido Las cosas como son Nos hemos hecho 17 bajas Seguramente tengan montado algo En el norte del mapa Puede ser Se suele poner gente ahí En el límite Se suele poner cosas Ahora ya no haremos nada más El resto de partida Que lo sepáis Porque esto ya funciona Si te sacas Un par de rachas largas Y luego ya Te comes un mojón Pero oye, no está mal Hemos quitado dos garris ahí Nos hemos llevado por delante a 17 Y yo creo Que salvamos el rollo Justo gracias a esto, eh Me voy a buscar a Ryan A ver Reconocimiento es lo que más Desbalancea una guerra Bueno, reconocimiento Lo bueno que tienes Que te permite Moverte por donde nadie más Puede moverse Y si lo juegas Si juegas bien esa baza Que es la del oficial Poniendo los opis donde debe Puedes hacer mucho daño O sea, yo ahora creo Que ahora mismo Vale, voy para allá Yo creo que ahora mismo Hemos salvado un poco la situación Hemos quitado dos garris Y es lo que decíamos antes Antes ¿Puede un jugador Momentáneamente Marcarse una cosa Que vaya a ser Heroica Y que haga no sé qué Si quitar esos dos garris Ahora mismo En cuestión de Menos de un minuto El uno del otro Tiene que haber gente todavía, eh Pero evidentemente Si el resto del equipo No estuviera ahí presionando No hubiéramos hecho nada Las cosas como son O sea ¿Sabes? No ha sido un Es que yo solo No, no, no Había 49 personas más Metiéndose ahí A muerte Para poder hacer algo Y yo he jugado La carta De la Recon Que es Nos podemos mover Desde atrás Y eso nos permite Nos permite infiltrarnos Que esa es la gran baza Que tiene la Recon Que es lo que comentaba antes ¿No? Que es lo que más me gusta Del mundo O sea Lo que más me gusta Del mundo Es jugar Hacer la ratilla Metiéndome por detrás Es lo que más me gusta Entonces Yo entiendo Y a mi juicio Que si una Recon Juega bien esa baza Puede hacer mucho daño Porque está constantemente Dando por saco ¿Qué ha pasado ahora? Ahora ya no estamos atrás Lo bueno es que Hemos quitado el garris Que había por aquí Que era el último Que tenían atrás Si os acordáis antes Y hemos ido Entrando desde atrás Haciendo daño Hay que hacer un clip De ese comentario Bueno Sabía A medida que lo estaba formulando Sabía que Podía caer en malas manos Oye pero nada mal Racha de 17 Dos garris quitados Suministros Tras una racha de 16 Ojo eh Hemos hecho 33 bajas En En muy poco rato No está nada mal No es lo normal eh Que nadie se venga ahora Arriba Pensando que esto Es lo normal en este juego No lo es Vale pues lo hemos hecho bien eh tío Ah si les hemos hecho Muchísima daña ahí El cementerio es lo que Si El cementerio es lo que Les va a costar ahora Pues mira Muy bien eh Dubái Que tu mejor racha Sea en 69 Bajas 9 garris destruidos Y racha de 15 Está muy bien Vale Nos va a tocar Volver a hacer Por detrás A ver que hacemos No te oigo Están chillando Que nos vamos a meter otra vez De cabeza contra cementerio Que es lo que más nos ha costado antes Si pero ahora le han puesto bien los opes O sea le han puesto bien los garris Claro si te pones de artillería Puedes hacer muchas bajas eh Nos ponen muy lejos O sea es una Es una configuración correcta Si Pero a mi no me gusta poner El garris tan alejado Si si Hacemos Vale infantería por ahí delante No se donde exactamente Creo que lo veo Pero no Puedo porque la supresión Me está machacando Creo que está justo ahí A ver si lo puedo ver ahora Ahí Lo veis He fallado miserablemente Y el tío ha tirado una granada Y se va a parar Vale infantería ahí Yo la verdad es que cuando juego Suelo ser más de dar rodeos Que pegar muchos tiros Con lo que no suelo tener Partidas con muchas muchas bajas Uff Venga Madre mía No se han cazado bien ahí eh Por cierto No he mirado quien es nuestro Nemesis Ni nada Y es una cosa que me gusta hacer eh Si estás en el equipo contrario De la loca Te dirán que ponerte Artillería es mala idea No te creas eh ¿Qué coño acaba de pasar? No lo sé ¿Te han reventado? Si no Por lo que veo Ha saltado un pavo el muro Mientras saltaba el muro Ha disparado con la Tommy Lo he matado He visto caer el cuerpo Me ha seguido disparando algo Con la Tommy Y me ha matado Lo he grabado Para verlo Porque no No sé qué pasa Bueno Ahora nos viene un poco Lo complicado eh Otra vez Chocar contra el muro De cementerio Nos quedan 25 minutos Supuestamente con aguantar Deberíamos tener suficiente Pero Yo no creo que defensivamente El equipo esté muy bien Preparado Porque antes nos ha ido Como el culo O sea que No confiaría mucho en eso Uy después Gil 400 No hombre Pero se puede botar A mi me mola eh Gil 400 Pero se puede botar otra cosa Es que te dejas los ojos Infantería Por ahí detrás Ese también Si si por ahí Están pasando Si a saco además Si sube marca Pero vamos No te creas Que hay muchas más marcas Que las muestras Sabes Es que es algo Que a mi me alucina Otro más Acaban de tirar una granada Como son los oficiales Que dice Bueno Está cubierta la carro Como los oficiales Que les dice Pero Hay un tanque Que te dice Si 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 Ya está marcado Pero los de la patrulla No lo vemos He oído He oído el tiro Pero no sé dónde está el tiro Ya ya No sé dónde está Es que me ha parecido Oír el tiro Desde aquí Voy a bajar Hacia las calles De abajo Creo que viene tanque No me jodas Que he fallado Todos los tiros Vale no Acabo de salvar al tanque De que le metieran Una satchel Por ahí Tenemos gente muy cerca aquí Hay infantería Por ahí abajo No vale la pena aquí Que me arriesgue Que me peguen un tiro Por llevarme a un tío Por delante Que ahora mismo Que no estamos En la zona de atrás Podemos estar aquí Pegando tiros Joder tío Yo flipo No me digáis que no Voy con una mira Voy con una mira Un tío Pilla un garan Y hace pum Venga Para tu casa Ay bueno Tío que lástima Que no No sea gente Conocida ¿Sabéis? Vale no os quiero poner nerviosos Si Bueno Son cosas que pasan No quiero poneros nerviosos Pero Estoy a nueve personas De mi récord personal A ocho personas De mi récord personal O sea nueve personas De superar mi récord personal Quedan veintidós minutos Y podemos hacerlo Será este La partida En la que logremos Sobrepasar los cincuenta y nueve Enemigos abatidos Obviamente jugando De algo que no sea Un tanque En fin No No puede ser Que me hayan matado por la espalda Con todos los compañeros O sea un tanque No cuenta Vale Increíble Venga eh Uno Si no se había Un AMG ahí Que no he terminado De entender muy bien Como estaba ese tío Ahí solo Lo que pasa es que Claro siempre está El factor suerte O sea Ese tío se puede haber girado Momentáneamente Disparado a la puerta Y coño Mira le he dado en la cabeza Ese le hemos dado también Bueno No vas a decir nada Por no agafar Pero de aquí No me voy ya Perfecto Si si Así me gusta Que os quedéis aquí Acompañándome En este reto personal De De intentar Superar Mis bajas No No 53 Bueno Nos faltan 7 Yo creo Yo creo que podemos Pero No es la primera vez Que estoy en esta tesitura Del rollo de Mira que bien Voy a No vas a hacer nada No vas a hacer nada Muchacho Vas a morir Tranqui Esa es otra Luego te mata alguien Del equipo En plan No Estaba una Y me ha matado un tío Eso me pasó una vez En un récord anterior Por así decirlo Pero estar a punto De superar Y de repente Que te mate un tío Del equipo De una granada Porque se ha puesto nervioso O sea Puede pasar de todo Esto es mucho más emocionante De lo que os pensáis Quizá No estoy poniendo La voz emocionante Que debería poner En plan Pero es porque Soy de naturaleza De sangre horchata ¿Sabes? Esa tipología de gente Es por culpa del calor En realidad Eso no suena muy bien Parece fácil Pero ya os digo Que no lo es O sea Si tienes la suerte De que enganchas A tus enemigos Hay una calibre 30 Al límite De la derecha Ya no sé Cómo ha caído Ese tío Eso lo he visto Yo En más de una ocasión Tilar granadas Hay un opi por aquí Hay un opi por aquí O en algo Creo Igual no Sí, sí Por ahí No paran de salir De venir por ahí Se lo he dicho A esta gente Pero no me han contestado Allá Hostias Vaya tiro Acaban de meter Escopetazo En mi zona En el edificio Cerca de mi zona Por ahí Me han metido bien Bueno pues lo he dicho Han pasado 4 minutos Y hemos matado a 2 No tenemos por qué Superar el récord Aquí y ahora Si estuviéramos En una situación Parecida a la anterior Sería muy fácil Pero ahora mismo Te ha pasado de tu mujer Preguntándote De que te reías Mola eh Cuando tienes una granada Rebota contra algo Que no debería Y además las granadas En este juego Rebotan contra La mierda más Impensable Y ha llegado un momento En el que si hay algo Donde remotamente Pueda rebotar Por el motivo que sea Ni la tiro Porque no me fío Nada tío Vale el cementerio Es una muy mala zona Para atacar Pero intentaremos Entrar por donde Hemos entrado antes Que es justo Donde me han matado Pero yo creo Que es la mejor zona Para entrar Uy 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 Bueno Ahí están Nuestro amigo Viene a ofrecerse Como Como Bueno Víctima Muchas gracias Gracias porque pensaba Que no iba a matar A nadie más Y me has hecho Volver Al Me has hecho Volver A creer I believe In In my personal record Vale Esos tíos Vienen de lejos No tengo muy claro Desde donde Pero van viniendo Desde por ahí atrás Lo que pasa es que Creo que vienen De muy lejos Vale Esto es lo que yo oía antes Que me ha parecido Ir un opi Seguramente era El de esta buena gente Y lo dicho Vamos a meternos por aquí A ver si podemos Pillar Cacho En la zona De las Casas de ahí Vale Esto es el muro De cementerio No quiero cometer El error que he cometido Antes De meterme Por donde no tocaba No me mola Ese avión Va Para venir A hacer un barrido Venga No tengo muy claro Por donde nos van A venir esta gente Me voy a arriesgar Gente Me voy a arriesgar Y voy a intentar Salud Ir encima de un barril No Tío ¿Qué está pasando aquí? Vale Pues voy a hacerlo por aquí Súbete ahí Por Dios Que te pone las botas Está el cementerio Voy a intentar llegar Vale Venimos ¿Los veis por ahí? Van somando por ahí Bueno A ver si podemos Hacer algo No soy muy fan De subirme a estos sitios Estoy por ir a lo mío Uno Vale Están por ese Pasillo Yo creo que voy a asomarme Por aquí Gente En cuanto localice El garrie El garrie está por aquí arriba Pero no va a ser fácil No va a ser nada fácil De hecho Bueno Bueno que lo tienen por ahí Creo que hay gente Por donde tú Más o menos Sí Acá ha disparado a un sniper Creo que le he matado al loteador Hay gente Es que no se despliega Está dentro del sniper Está dentro del cementerio No He fallado Vale Vamos en 55 Nos está yendo muy mal Dios mío Estoy sudando Ah eso también mola Cuando dejas caer la granada Con el botón derecho Por primera vez Y descubres que Ha sido una mala idea Que ese no era el botón Y que En fin Hostia Puedes poner opi No tenemos nada Por aquí Estoy flipando Lo que me acaban de hacer Vale Pues voy a salir en defensa Es que Necesito administrar En este server Porque no me han creado los tíos Vale Vamos a mirar Me ha disparado el sniper Dos veces A través del Y en la segunda Me ha matado Con un Springfield Además Con un Con un arbusto De tres metros Me explicas Desde donde Hostia Es maíz Para apagarme Venga Vamos a mirar Es que no sé A ver si tenemos suerte Estoy deseando Que pongan una puta vez El La administración En primera persona Para ver a los jugadores Como disparan Y demás Estaba intentando Pasar por ahí Para poner el opi Y tenía gente cerca Y Y me quedé quieto Esperando Y me ha disparado Atrás del arbusto Y me ha matado Ahí había un tirador Sigue disparando Se ha cargado Al otro No tiene visual Sobre nosotros Nosotros sobre él Tampoco Pero no parece Que le importe demasiado Bueno Bueno Eh Voy a salir ahí A ver si puedo Cruzar la carretera Ojo Porque ahí Ha habido una cosa Un poco rara No es por sumarme A lo que ha dicho De esto Pero ha habido una cosa Un poco rara No sé si lo habéis visto Nos ha disparado Justo cuando estábamos En el camión Desde Detrás de dos hileras De arbustos Y del camión Y nos ha disparado A nosotros Y luego Cuando hemos salido Ha salido ya En plan Venga Estás ahí Te disparo Un poco Un poco Raro Tampoco vamos a ponernos Muy locos Con el tema De los wallhacks Y estas mierdas Pero bueno Raro ha sido Raro ha sido Vale Hay que cruzarse Todo el prado este De mierda Infernal Le hemos dado Hay otro más Vale Nos están atacando Desde un opi Que hay Cerca de nuestro Garry Ahora lo tengo en marco Porque me he muerto Al oeste Al oeste Del Garry En F3 Al este Perdón Ahí han tirado Humo En el prado Si Al oeste Justo De nuestro Garry Buah 37 segundos Podríamos intentar Salir desde aquí Intentar salvar El Garry Es lo que voy a intentar Priorizo eso A matar gente Y llevarme el récord Mundial De jugar este juego Creo que es más importante El Garry Que que yo me saque El récord De las castañuelas ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que Lo de las granadas En este juego A mí me tiene perplejo Porque no he visto Un juego en el que Me cueste más Tirar una granada De verdad Vale Cuidado Estaban por ahí Cuidado Tenemos gente Al este Yo no sé O han caído todos No entiendo Vale Pues ya está Mira que hemos empezado Mal Pero poco a poco Se ha ido encauzando Todo A nivel de De puntería De cosas que iban saliendo Ahora estamos En una situación Un poco Complicada Y sobre todo Para mi gusto Porque tenemos Muchos enemigos En zona Por esta zona De por aquí Que nos ralentizan Mucho el poder hacer algo Voy a intentar salir Por aquí Y Y a ver ¿Tienes gente por ahí? Tengo un tío por ahí Y creo que aquí A mi derecha Hay gente Vale Voy a intentar Venir desde H3 Y voy tirando Vale Nuestra idea es Lo dicho Venir por aquí Intentar cazar A los que están ahí En el camino Probablemente tengan un opi O algo Creo que la gente Esa de la que hemos visto Que hemos matado a un par O a uno No lo sé Tenían un opi Pero que se lo deben haber Desmantelado De alguna manera u otra Acá de disparar Hay mucha gente En las casas Esa de ahí Vale Tenemos gente Disparando por aquí Lo oís Pap 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 Vale Por aquí es donde estaba la casa El tío que disparaba Lo oís Tengo un tanque ahí Vale Un pack ahí Destruido Tienen que tener algo Por aquí Yo creo que tienen Un opi Mira Vale Fijaos Nos podríamos quedar aquí Tranquilamente Matamos a los dos A los dos que salieran del opi Nos esperábamos Y nos hacíamos la racha De 60 Que es mi objetivo En esta partida Vale Y al contra cañón No puedo hacer nada Ya está Hecho lo que podíamos hacer Pero esta no es La manera que tengo De hacer las cosas Así que No vamos a superar Nuestro récord personal Haciendo La rata miserable Aquí os hacen las cosas Bien O no se hacen Tonto Pero honrado Honrado Pero tonto Bueno no lo sé Lo que sea Pero Pero tonto Tonto No puedo poner Nada ahí ¿A qué te refieres? A poner una mina Por ahí Sí Igual no es una mala opción Pero es que creo Tienen por aquí Un opi Vale Bueno no pasa nada ¿Por qué? 60 Hemos superado Nuestro de estos Sin hacer En el Sí voy a ir para allá Otra vez Pondré una mina En el pack Para que se la coma Alguien Y iremos a buscar Ese carry Que sabemos Que tienen por ahí O opi Hemos superado Nuestro récord personal Bien No os estoy viendo Aplaudir Récord personal Superado Estoy muy contento Oye Llevaba mucho tiempo Queriendo superar Los 59 Que tenía ahí Pero os estoy hablando De igual de hace Un año Tranquilamente Es de una partida En la que jugué Contra Gábalas De O sea De las primeras partidas Que subí de francotirador En el canal O sea Igual hace Un año Ojo Se dice pronto Venga Vamos para allá Gracias 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 Por este Por estos aplausos Totalmente Espontáneos Para nada Forzaos Ya Esbirros Podéis quitarles la pistola A la cabeza A la cabeza A esta gente Que están aplaudiendo En el chat Vale Vamos a poner la mina Primero en el cañón O vamos primero A por el Garry Yo creo Me interesa más El opi Según los del cañón Conseguimos Pues se están Están disparando otra vez Creo que están Disparando otra vez Igual no No Vale Vamos a poner la mina Por si acaso Total No es un mal sitio Donde poner una mina Y han llegado a subir Si Han llegado a subir Pues ojo Que igual Tienen un opi Por ahí Vamos a dejarles Un regalito Por aquí Ese tío Venía corriendo Pero no entiendo Desde donde Que venía Desde el Garry De atrás El que tienen Ahí en el campo También nos podríamos Haber intentado Meter en el tejado Porque estaríamos Viendo su Zona de De prados Y demás Lo que pasa es que Ahora creo que Desde ahí no hacen nada Con el cañón Y no van a volver a él Vale Vamos a intentar No sé Exactamente Por donde se sube Esta casa Pero no es un mal sitio En el que subir Así que lo vamos a intentar Es que creo que me he subido A esta casa Desde ahí El gallinero este No No subimos por aquí Hostia No me acuerdo Yo creo que sí Que se llegue a subir Por aquí De aquí a aquí Perdónate Que esto A veces tarda un poquito De hecho Tengo un tío aquí Saltando Bueno A la mierda Voy a pegarle un tiro Y luego hablamos Se me agacha justo Puta mala suerte Tío Vale Tengo gente Tengo gente por aquí Vale Hay que buscar Lo que sea Que tengan por aquí Y desmontarlo ya Vale Por aquí por donde estoy Tienen un garris Seguramente Voy a ver si lo encuentro Si no igual es un opi No lo sé Por el prado Muy probablemente Vale Vamos a hacer nuestra Jugada inteligente Del día Vale Muy bien Nos ha salido mal Intenta hacer jugada inteligente Y sale mal Ahora Vamos a buscar altura Mirar de donde salen Y tirarnos directos Hacia la zona Voy a ponerse a correr Por aquí el maizal Buscando Va a ser un poco difícil Vale Puede que la hayan desmantelado ¿Cómo vas? Fallando muchas balas Es que juegas muy O sea Te veo que juegas Como muy por el suelo Tío Sí Porque Juego muy agresivo Y me muevo un montón Perdón No soy de quedarme quieto Con el rifle francotirador Me muevo mucho 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 Sí, sí, sí No tengo problema Nos han quitado el garrie Del que queríamos Sí, he dejado el opi por ahí Para que protegiera No, no, sí No, no, sí He ido He ido por detrás A hacerles daño por atrás Pues yo creo que nos hemos llevado a alguien con la mina Porque llevamos 64 Que yo creo que no es ni de Ni por asomo lo que deberíamos llevar Así que Nada Pues ya estaría esto Oye Nuevo récord Para Tanoka 64 personas En su haber Como digo Es nuevo totalmente para mí Vale, mira El garrie está ahí Mierda El garrie está detrás de la empalizada de madera Ahora lo he visto Pues nada Muy contento Estoy muy contento Nos hemos llevado por delante 64 personas Es mi mejor partida Sin lugar a dudas Partida que Voy a tener que subir Porque Porque en fin Porque esto Pasa una vez Muy bien Oye Lástima, eh Quería utilizar de clip El El disparo que le hemos hecho a ese tío Cuando ha cruzado ahí Que tal Pero nada Vamos a utilizar la partida entera ¿Has hecho un chusco de partida, Galax? No te flageles, hombre Ha sido muy bonito Eh, Jaku Te doy el punto, perdón Y en lo personal Pues ya veis 64 batidos 24 veces hemos muerto Racha de batidas 17 Y una de 16 Nuestro asesino ha sido plan Eh, nuestra víctima No recuerdo Y creo que hemos destruido 11 estructuras Entre los cuales Ha habido algún que otro Garry Que yo creo que ha sido Bastante decisivo, eh Especialmente el del penúltimo punto Cuando estábamos a punto de perder Ahí hemos girado las tornas Gracias a la internada Que hemos hecho Jaku Y un servidor Así que nada Muy contento Y muy bien Oye Muy bien Muy bien Muy buena partida Ahora jugaremos de otra cosa Y nos irá como el culo Pero esta partida No nos la quita nadie 64 Y cuatro Y cuatro